¿Qué tal? ¿Cómo están? En el segmento de comunicación y estrategia, hoy dedicado a lo que es aquí el planeta, las energías renovables, el medio ambiente, y con nosotros Marcelo Álvarez, quien es representante argentino en el Global Solar Council, que tiene que ver obviamente con energías solares y además hasta hace poco fue presidente de CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sin duda queríamos hablar de algunas cuestiones de Argentina, pero ya con tu representación a nivel global, es un tema de suma trascendencia la posibilidad de tener una representación en lo que sería una plataforma internacional para debatir las cuestiones de la energía solar. ¿Qué se piensa a partir justamente de las últimas COP que se han dado, la última bastante pobre? ¿Qué es lo que se plantea a mediano plazo con respecto a la energía solar? El Global Solar Council nació como una institución para ser la contraparte de las multilaterales y en particular la conferencia de las partes de cambio climático, ser una voz del sector solar fotovoltaico para el financiamiento. Antes los interlocutores o eran chinos o europeos o americanos y tenían una interna comercial y no era una voz que representaba al sector completo. La idea de unirnos es establecer campañas de 100% renovables al 2050, que la energía solar sea la mayor fuente de generación en escala global, generar un millón de empleos solares en términos del desarrollo del sector. La idea es contribuir con know-how y lecciones aprendidas de algunos países con otros para bajar el costo de transacción y el proceso de adopción de renovables en general y de solar en particular es algo que va a suceder. La misión tanto de CADER en Argentina como de Global Solar Council es clave a lo global es catalizar el proceso para que sea más rápido. Estaba pensando anoche, estaba mirando una serie de Netflix de ciencia ficción, donde los protagonistas descubren un planeta con dos soles. Yo dije, Marcelo Álvarez estaría felicísimo, sabía que te iba a ver hoy con tener dos soles. Realmente es sustentable, hay seguramente regiones del planeta que son más proclives, más beneficiosas para este tipo de energía. Sin embargo, los países desarrollados, algunos que están muy avanzados en esto, no tienen una naturaleza tan pródiga como la Argentina. Yo siempre pongo de ejemplo que Alemania, que es uno de los principales mercados mundiales de energía solar, de hecho, el día de mayor radiación solar del año, la mitad de la electricidad alemana es generada con energía solar, está virtualmente a la sombra comparada con los países que tienen mejor régimen de radiación, entre ellos Argentina. O sea que el mercado se desarrolla no en virtud de donde hay más recurso natural, sino donde las condiciones de contorno, marco regulatorio, tasa de interés, estabilidad económica, hace que el mercado crezca. Entonces, para nosotros las lecciones a aprender de allí es cómo establecer un marco regulatorio que sea confiable para propios extraños y que se puedan mantener en el tiempo los estímulos, que es nada más que trasladarle a la gente, sea usuario comercial, residencial o industrial, los beneficios de la reducción de costos que genera usar energía renovable en general y solar en particular. Y se ha avanzado, ¿no? Vos hace muchos años que estás en el tema, porque antes se pensaba, bueno, no es sustentable, los paneles son caros, las baterías no duran, un montón de cuestiones. Ahora, se viene avanzando exponencialmente, ¿no? Es increíble. Yo hace 35 años que trabajo en energía solar, cuando yo empecé, los paneles fotovoltaicos no tenían repago energético. ¿Qué quiere decir esto? Se consumía más energía eléctrica en fabricarlos que lo que generaban en toda su vida útil. Se usaban para satélites, para explicaciones muy específicas en lugares muy aislados. Hoy los módulos fotovoltaicos devuelven la energía que se consumió para fabricarlos en algunos meses, depende de dónde los ponga y qué tecnología sea, en un año, en un año y fracción, y tienen más de 25 años de garantía, más de 30 años de vida útil. O sea que hay un montón de mitos y cosas que se repiten de cosas que son antiguas, que en algunos lugares sin actualización se siguen empeñando. De hecho, la NASA está investigando, disculpa, la NASA está investigando, por ejemplo, velas solares, para tratar de justamente hacer viajes interplanetarios. Obviamente estamos hablando de un futuro, no sé si tan lejano, pero... En general, los desarrollos que se hacen para la industria aeroespacial, años después, adaptados, vienen hacia las aplicaciones terrestres. Los paneles fotovoltaicos eran como alimento de energía eléctrica de los satélites para que no pierdan autonomía cuando los pongan en el espacio, y así nació los primeros paneles fotovoltaicos, que eran carísimos. Cuando de eso se desarrollaron una escala de mayor eficiencia y menor costo, empezaron a hacer primero aplicaciones de oil and gas, de telecomunicaciones en lugares aislados. Cuando bajó más el costo, pasó a hacer telefonía de SOS de las autopistas, accionamiento de válvulas, cosas cada vez un poco más grandes. Y después, punta de línea en periferia urbana, y hoy en los techos y tejados de muchas casas alrededor del mundo. De hecho, una de las últimas noticias, una escuela pública está abastecida ahora por paneles solares, algo que debería ser común, ¿no? Debería ser común, hay una tendencia, en distintas ciudades del país, entre ellas Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Mendoza, hay iniciativas de edificios públicos con energía solar fotovoltaica, generando parte de autoconsumo y eventuales excedentes. Entonces, la ley de generación distribuida que permite que a los que tienen energía renovable en su casa autoconsumir y vender el excedente a la red, a la distribuidora, tiene sanción federal y ya tiene adheridas nueve provincias, y yo creo que durante este año se van a adherir el resto. Eso sería fantástico. Yo he pensado, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de edificios que hay donde quizás la energía común que utiliza el edificio podría ser tranquilamente solar. Tranquilamente. Nosotros abogamos por un modelo de ley que fuera más ambicioso, lo que salió es autoconsumo con venta de excedente, que no es el óptimo, pero está bien, alcanza para impulsar, y Buenos Aires puede generar con el 2% de superficie, que está bien orientada, mirando al norte, libre de sombras, energía suficiente para que miles de familias estén alimentadas con energías renovables. Renovables es un cambio de paradigma, no solamente cambio de tecnología para bajar emisiones, es descentralizar, generar más cerca del consumo, empoderar a la sociedad civil para que también, no sea solamente sumidero de energía, sino que sea generador de energía, y esa descentralización y cambio tecnológico, lo que tiene asociado también es un cambio de modelo de producción. O sea, renovables no es simplemente lo que pasó cuando fue la transición de carbono a petróleo, una tecnología más limpia por una tecnología, reemplazando una más sucia, una más barata a una más cara. Renovables es eso, pero además es un cambio de paradigma de desarrollo. Sí, además no es solo la cuestión solar, como hablábamos fuera de cámara, la cuestión eólica, a partir de biomasa, inclusive hidroeléctricas en, digamos, en una proporción de escala, ¿no? Nuestra obligación en términos de los que impulsamos la transformación es evitar el fanatismo tecnológico. Es parecido a lo que pasa en política. Las tecnologías que hoy son revolucionarias y que van a transformar la forma que vemos la gestión de la energía, en unos años van a ser las que hay que desplazar. Y hay que evitar el fanatismo tecnológico de esta es la mejor por sobre todas las demás. Es una combinación que cada país adoptará, una combinación diferente en función de los recursos naturales que tenga, de esas tecnologías. En general, el principal problema que afrontamos en este siglo, en términos energéticos, es un esquema de administración que se ajuste a las tecnologías emergentes. Estamos tratando de administrar la energía con modelos marginales del siglo XX, tecnologías despachables de combustibles fósiles, y hoy tenemos fuentes variables, múltiples, que tenemos que gestionar y que la reserva de capacidad, la reserva de potencia, es muy cara si lo hacemos con el modelo clásico. Estaba pensando en la Argentina, en menudo opciones donde tenemos la puna y la posibilidad de energía solar, la Patagonia de eólica, la provincia de Buenos Aires inclusive, ni hablar de lo que es biomasa, hidroeléctrica también tenemos. Sin embargo, ¿qué es lo que falta en la Argentina? Bueno, además de financiamiento. Bueno, te iba a decir que la primera restricción es esa. El marco regulatorio siempre es mejorable, pero el marco regulatorio con las leyes para grandes parques y las leyes distribuidas, faltaría una ley en solar térmica para que el agua caliente solar crezca más rápidamente, pero haciendo a un lado por un momento esa mención, el marco regulatorio en general en electricidad es correcto. Insisto, mejorable, pero correcto. El tema para la Argentina en proyectos donde son capital intensivo, donde la inversión se hace al principio, es tener la macroeconomía más ordenada para que el mercado de capitales, tanto interno como externo, las tasas de interés sean razonables. Ponerte un ejemplo. Chile y Bolivia, no ahora que el mar está revuelto y que las tasas de interés en Argentina son ridículas. Cuando en el año 2015, 2016, donde las cosas estaban más calmas en términos macroeconómicos para la Argentina, la tasa de interés que pagaban por los mismos proyectos de solar y eólica era la mitad que en Argentina. No estoy comparando Noruega o Alemania. No, 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 son países limítrofesos. Chile o Bolivia. Entonces, si nosotros no logramos ordenar las cosas para que el costo del dinero para proyectos que son capital intensivo sea más bajo, todo lo demás es un saludo a la bandera. Claro, complicado realmente para cambiar la matriz, pero además tiene que ser, como vos bien decías, un cambio cultural. Es un cambio cultural. Es no solamente concebir la comparación en cuánto cuesta el kilovatio hora, que el de renovables, si uno pone todas las cosas en el polinomio, es más barato, pero cuando solamente uno, en función estacional, dice cuánto me sale el kilovatio hora generado en el mercado mayorista, y compara, no sé, gas o carbón contra renovables, y no pone generación de empleo, descentralización, diversificación, seguridad de suministro, emisiones, si no pone todo en el paquete para comparar, está comparando peras con melones. Entonces ese es el desafío para cómo vamos a comprar precios en este siglo. Para cerrar, ¿sos optimista o pesimista? Yo siempre soy optimista, si no me levantaría la cama a la mañana. Argentina es un país difícil que demanda convicción para seguir adelante. Yo creo que vamos a tener un par de meses, soy realista también, un par de meses, un par de años, ojalá, un par de años difíciles en términos de inversiones, que lo que se va a mover en renovables en estos dos años van a ser más el mercado de generación distribuida, industrial, y algo de Mater, que es el mercado a término entre privados, el privado A, comprándole al privado B, energía renovable, porque es más barata que la de Camesa, y que una vez que se reacomode la discusión de la deuda y los bonistas, se va a calmar la tasa de interés del riesgo país y eso va a permitir volver a un poco más de inversiones de mediano plazo, porque el segundo reactivo, además del financiamiento para energía renovable y te diría que para energía en general eléctrica en el país, son las redes. Tenemos poca capacidad de despacho disponible. Ahí hay una infraestructura. El fracaso del modelo PPP en el gobierno anterior lo que generó es que no se hicieran las obras de infraestructura de redes que hacían falta para renovables o no renovables, no importa, renovables en particular para atraer de los lugares donde hay mayor factor de capacidad eólica y solar a los centros de consumo y eso va a llevar un par de años de inversión, o sea que no van a ser contados desde ahora, sino de cuando se normalice el mercado de capitales que Argentina pueda financiar infraestructura. Y ahora sí, para cerrar, se va a hacer en Gran Bretaña la COP este año. A nivel mundial, ¿cómo ves el tema? Lo veo... No quiero decir el título mal, lo veo difícil. Veo un nivel de conciencia asimétrico. Yo creo que Europa tiene una conciencia mayor que América en este momento contra mí, que Asia. y lo que creo es que las negociaciones se hacen en un lugar de costo presente, de valor presente de la economía y no de responsabilidad transgeneracional. Y yo siempre hago un ejemplo que lo uso para Argentina. Un lago que está... que todo el tiempo se llena con el doble del volumen que tiene, un día antes de desbordar está por la mitad. Y no hay registro, por lo menos en muchos de los decisores políticos, del riesgo real que tenemos. Y pasar la frontera de los dos grados y ponernos más allá de los principios de incertidumbre, no el de Heisenberg, sino de cómo va a responder el ecosistema a un desequilibrio térmico tan fuerte, es dejar a las comunidades más vulnerables muy expuestas. Porque en general el cambio climático visto en el sentido cinematográfico como el día después de mañana y que se inunda la quinta avenida y ese tipo de cosas, puede ser folclórico y divertido para la ficción, pero lo que pagan el precio mayor es hoy las comunidades más vulnerables. Seguro. Que no son las que deciden cuál es el modelo de desarrollo. Marcelo, muchas gracias por esta comunicación y por estar presente aquí. Aquí, Comunicación y Estrategia, nos reencontramos en el próximo segmento, puede ser con medio ambiente o puede ser con tecnología.